¿Cómo van a ser? ¿A qué candidatos? Buenas noches. ¿Cómo le va Sergio, Margarita? Buenas noches. Está todo parte de su equipo. Bueno, ¿cómo afecta o cómo cruza la campaña prácticamente en el cierre este caso, un caso que tiene en vida un país? Lo primero que genera es una profunda tristeza, ¿no? Porque, en definitiva, a cuatro días de tener que elegir y de tener que conformar el nuevo Congreso y de tener que ocuparnos y arremangarnos para resolver muchos de los problemas que tenemos los argentinos. Estamos cruzados por la desaparición de una persona, con lo que eso significa en la Argentina. Estamos cruzados por la muerte, estamos cruzados por la idea de la violencia. En un país que lo que necesita es pensarse a largo plazo, tener algunas políticas de Estado, tener algún marco de unidad, porque la verdad es que la violencia, la división, la pelea, no nos lleva a ningún lado como país. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir sometidos a estar tironeados en hechos de muerte, en hechos de corrupción, entre bolsos, campos, sangre, violencia? ¿Y cómo vamos a hacer para que eso nos permita desarrollarnos como país? ¿Cómo vamos a hacer para que eso nos permita crecer, planificar la educación del futuro, resolver el problema de nuestros jubilados, ocuparnos de la inseguridad? Me parece que el problema de fondo, o el problema más grave, es que de lo que se tiñe es de más drama, dolor y violencia, un momento en el cual lo que debiéramos es estar construyendo esperanza. Y creo que tiene que ver con un negocio que muchas veces retroalimentaron políticamente, pero que llevó a posiciones irreductibles a millones de personas. Hoy, mirar las redes sociales, más allá de lo que son las campañas de trolls, ¿no? Uno ve por ahí y ya tiene identificado... Igual no todo es troll lo de redes sociales, claro. ¿Cómo? Que no todo es troll lo de redes sociales, claro. No, claro, por eso, uno se para, uno trata de ver en función de... Uno ya tiene identificado, hay 10 o 15 nombres que hoy decían a quién le importa Santiago Maldonado, pero bueno, son los mismos nombres que ayer defendían los de Walt Disney. Ahora, en términos concretos, la gente común que por ahí opinaba, lo que te plantea es, lo que necesitamos es conocer la verdad. En un país en el que además un gobierno encubrió una muerte, y la muerte de un fiscal. Entonces, ¿cuánto más toleramos como sociedad que nos tironeen, que nos empujen al máximo...? ¿Y vos crees que el gobierno de Macri está encubriendo los detalles de esta muerte? Bueno, yo lo primero que quiero es que aprendamos a poner las cosas en su lugar, y más en un tema que requiere... El mensaje de la familia de hoy me pareció un mensaje muy responsable en medio de un enorme nivel de irresponsabilidad, de dirigentes hablando de que esto es un país de mierda, de dirigentes hablando de sospechas de que estaba acá o allá 20%, 30%, como si esto fuera una hipótesis de estadística del loto. La familia hoy tuvo una conducta ejemplar pidiendo responsabilidad. Entonces, lo que me parece es que nosotros también tenemos que ser responsables. Creo sí que hay un error de procedimiento de la Ministra de Seguridad desde el primer día, porque ella debió ponerse al lado de la familia abrazándola, porque el Estado protege y cuida a la gente. No se pone del lado de una fuerza de seguridad. A ver, si pará que lo veo la cabaño que nunca vi, la quiero aprovechar. ¿Cómo andas, cabaño? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa está fuera porque como no es candidata, siempre se queda fuera. Te quiero escuchar con respecto a este caso que tiene en vilo a toda una nación, a un país, ¿no? A nosotros, sí. Yo no puedo hablar de este caso. Nuestro vocero en este caso, el que estuvo en los medios, fue Felipe. Desde el primer momento estuvimos acompañando a Vicky Donda en la Comisión de Derechos Humanos, Alonso, Facundo, fueron al sur a ver. A mí me cuesta mucho trabajo porque yo tengo a mi hija por allá y sé lo que es este tipo de jóvenes, ¿no? Como era este chico, como es este chico, que de repente dejan todo y se van y se enamoran de un lugar. Y este chico era un enamorado de ese lugar. Y uno cuando va también empieza a mirar lo que pasa en la Patagonia. Y cuando mirás lo que pasa en la Patagonia, yo veo que no nos duele el país. Entonces escucho tantas necedades que me cuesta mucho trabajo hablar del tema. Te lo digo con honestidad. ¿Te toca de cerca, muy de cerca? Sí, me toca de cerca porque conozco mucha gente, porque conozco investigadores que están en el sur, chicos que hacen turismo. O sea, esta gente, guardaparques, guardafaunas, que están en otra vida, que no es la vida del obelisco. Y entonces cuando veo de la manera en que se injuria a veces el interior de la patria desde el obelisco, me indigna mucho. Yo no comparto muchas de las cosas que se dicen y muchas de las cosas que se definen como verdades absolutas desde acá. Sí, Johnny. Yo creo que hoy muchos se cagaron en la familia de Maldonado. Me parece que la familia de Maldonado pidió respeto, pidió prudencia, pidió paciencia. Y hubo varios, varias personas en Plaza de Mayo. Yo pensé que iba a haber mucho menos, porque se empezaron a bajar abuelas, madres, Tati Almeida, Nora Cortiñas, Pérez Esquivel. Y de golpe aparecieron personas pintando, poniendo fuego a gendarmería, el Estado es cómplice del asesinato de Maldonado, viva la lucha del pueblo mapuche. No entienden entonces lo que pidió la familia de Maldonado. Si la familia de Maldonado está diciendo, paren, la situación es delicada, todavía no está el cuerpo identificado, no es momento de hacer política, y vemos que muchos grupos mapuches incluso agredieron hasta el nuevo juez, que tiene buena relación con la colectiva mapuche, hasta el juez general, me parece que hay una utilización política nefasta. Pero perdón, Santiago. No, eso lo quiero preguntar a Margarita. Ahora Margarita, por favor. ¿Ves una utilización política del caso? Sí, lo hay. Y sinceramente, Sergio, me parece que traía bien a cuento, lamentablemente, un crimen en la Argentina que nos puso en la tapa de los diarios del mundo, como fue el crimen de Nisman. Y yo sentí en estos días casi la misma infamia que en aquel momento había cometido Cristina Fernández cuando intentaban descalificar y desacreditar al fiscal buscando cualquier cosa y cambiando de si era un homicidio o si era un suicidio, a la Carrió de la semana pasada. Cuando Carrió sale, yo digo, desde una falta de respeto tan brutal a decir está en Chile con los RAM y yo lo sé porque investigo. Sinceramente, esas son las cosas que a mí me parece, Johnny lo decía antes también, que terminan demostrando que la grieta se cobra incluso sobre las víctimas. La falta de respeto que hay sobre situaciones como esta para salir a decir irresponsablemente cualquier cosa. Ahora es cierto, pero hay un detalle que a mí me parece importante remarcar para poner un poco la institucionalidad que hace falta, ¿no? Por la información que hay, el cuerpo fue encontrado por una fuerza federal, digamos, ¿no es cierto? De modo que el Estado lo encontró. Digo, para poner la institucionalidad, por supuesto, convalido todo lo que acabas de decir, Margarita, pero hay un juez que está trabajando y se ha resguardado tanto la escena, se ha pedido que los peritos de la familia estén en el lugar hasta tanto, estén todos allí, no se toque el cuerpo, y el hallazgo fue por parte de una fuerza del Estado. Sí, pero la familia dijo algo clave. Estuvimos nosotros al lado del cuerpo, con el dolor que eso ha significado todo este tiempo, porque no confiamos en nadie. No confiamos en nadie. Eso habla claramente de la desacreditación de nuestras instituciones, de las fuerzas de seguridad, de la función judicial, de la pericial, por suerte que están los peritos de la antropología forense de la Corte, que me parece que van a servir un poco como garantía, van a estar todos los peritos de las partes también, y me parece que eso es importante. Ahora, Margarita, ¿cómo van a hacer para llegar al domingo todos? Hacernos eludir las responsabilidades. ¿Cómo van a hacer para llegar al domingo todos con este caso que no vamos a saber la verdad hasta dentro de... Si me permitís, quisiera agregar una cosa, Santi, a lo que Débora decía. El lugar del Estado, el primer lugar que tiene el Estado frente a cualquier hecho de inseguridad, de desaparición de una persona, es el de cuidar a la familia, el de mostrar que protege a las víctimas. Cuando hoy, 78 días después, el hermano dice que 78 días, hoy por primera vez intentaron contactarse, más allá de que un juez haya utilizado una fuerza de seguridad para llevar adelante un procedimiento, fue la Prefectura, porque tiene los buzos, los perros, podría haber sido cualquier otra, la PSA, podría haber sido... Podría haber sido un maquiano que lo encuentre también. Fue una fuerza del Estado. Y por eso, si querés, mi decepción con el accionar de la Ministra de Seguridad. El Estado, el primer lugar que tenía que haber ido es a cuidar a la familia y a decirle, estamos acá, nos protegemos, estamos al lado de ustedes. Porque es la primera reacción y la primera respuesta que tiene que haber al Estado. Y haber investigado la gendarmería. Porque la primera hipótesis de investigación siempre, sí o sí, era la responsabilidad de la gendarmería. Y esto lo digo nunca haciéndome cargo de lo que ha dicho el kirchnerismo, que es endilgando al gobierno o a la gendarmería la responsabilidad sobre la desaparición, como si hubiera habido un plan de desaparición. No es así. Pero Maldonado no desaparece cuando va al supermercado a hacer las compras. Maldonado desaparece en una manifestación donde la gendarmería estaba en ese lugar con la responsabilidad primaria de cuidar a todas las personas que estaban en ese lugar. Entonces no se les puede fumar a alguien en ese lugar y que no se investigue. Hay algo importante, yo entiendo lo que dice Sergio. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo te va, Gustavo? Pero en principio, no solamente este gobierno, todos los gobiernos son refractarios al dolor de los familiares. No estuvieron, este gobierno no estuvo al lado de la familia de Maldonado, el gobierno anterior no estuvo al lado de los familiares de Once, a Nisman lo mataron 800 veces, ¿no? Sin tratar de descubrir la verdad. No estuvieron al lado de los familiares de Cromañón. Entonces es difícil entender desde qué lugar los políticos van a no hacer uso político de este tipo de casos. Yo, Gustavo, lo primero que te quiero decir... No, 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 para el momento, pues, si no, pregunto que parezco, parezco un... Por favor, quiero que oles Felipe, bueno, hablamos, somos un montón. Adelante, Felipe. Da la impresión de que cuando... Ahora no atendan el micrófono. A ver. Disculpame, sí, a ver. A ver. No, no, no atend el micrófono. Ah, vale. No, le quería decir a Gustavo que, digamos, en todo caso, yo desde lo personal lo planteo con la tranquilidad de que cuando tuve una responsabilidad en cada hecho donde hubo un muerto, Prigent, por ejemplo, al primer lugar, o Santiago Urbani, al primer lugar donde entré fue a la casa de la familia. Yo hoy sigo siendo amigo, compañero, trabajamos juntos con la mamá de Santiago Urbani, con la familia de Silvia Prigent, te estoy hablando de dos asesinados en Tigre, porque al primer lugar donde fui a abrazar fue a la familia. Ahora, me parece que no se trata, en todo caso, de echarnos culpas. Se trata de que aprendamos la lección y miremos para adelante y asumamos todos, desde la política, que frente a casos en los que hay conmoción, lo primero que tenemos que ir a cuidar es a la familia. Porque además, ¿sabés cuál es el tema de fondo? El mensaje del hermano de hoy diciendo no confiamos en nadie tiene además un condimento para el lunes. El domingo se terminan las elecciones. La gente vota y el lunes tenemos que seguir viviendo, laburando, resolviendo problemas. Ahora, el lunes es la misma gendarmería que tiene que cuidar a la gente, es la misma prefectura, es la misma funcionaria de seguridad. Y cuando se rompe el hilo de confianza, lo que le genera es incertidumbre a la gente en un tema tan sensible como es este tema de seguridad. Pero, perdón, hoy fue clave la familia. Por favor, chicos, sí. A ver, Felipe, adelante. No, yo digo que cuando... La impresión que tenemos es cuando un crimen se convierte en un crimen de Estado, no porque lo haya mandado a hacer el Estado, sino porque afecta al Estado. Es decir, el crimen de Estado es una vieja palabra, pero al gobierno, digamos. Las cosas en la Argentina se enredan de una manera en la que el daño residual y posterior, además del dolor de la familia, etc., es un daño a toda la sociedad, es un daño institucional, es un daño a la confianza, es un daño al respeto, etc. Porque las cosas siguen sin haber tenido un cierre, una solución. No pasó ni que hablar con la AMIA. Debo decir la verdad, a mí me pasó con Costec y Santillán. Yo no pude acercarme a los parientes. No pude. Por más que traté, no pude y no les he hecho la culpa. Es una decisión de ellos. Lo que sí hice es enseguida dar la cara, inmediatamente. El jueves a las 9 de la noche, y esto había sido el miércoles al mediodía, ahora, y por suerte, tuvimos la suerte de una prueba muy relevante. Después me pasó con López, que desapareció sin que intervenía ninguna fuerza, pero desapareció. Y ahí sí, tuve una relación de trabajo y fuerte con la familia que cuando entendió lo que pasaba, se dolió muchísimo, pero nos ayudó en todo lo que pudo. Lo importante es dar la cara y tratar de generar una confianza en la gente en ese momento desde arriba. Desde arriba. Es muy importante la actitud de arriba. No se puede mirar para otro lado. Digamos así, la culpabilidad, la prueba de la justicia, pero la responsabilidad política, la mía, la del gobierno hoy, antes la de Menem, es ineludible. es ineludible. Es tuya. No se la podés... A ver, sí, sí, claro. Pensaba que es un gran desafío para todos ustedes y los que están terminando su campaña, presentar sus propuestas, hablar del futuro, y todo lo que todos queremos escuchar también, en el medio de semejante conmoción y con un doble desafío. Porque esta desconfianza, desgraciadamente, que hoy manifestó la familia de Maldonado, el hermano de Maldonado, de Santiago, es acumulativa, digamos. Ya cualquier cosa que ocurre, yo ya no creo en nada, me quedo pegado al cadáver porque acá algo va a pasar. Porque antes estuvo Nisman, etcétera, etcétera. Entonces, yo te pregunto, Sergio, ¿cómo hacés para, en el marco este, pasar de ser un político a ser un hombre de Estado? Que mire por arriba de estas cosas. Mostrar que en estos temas, en lugar de transformar en bandera berreta de la política, como hicieron algunos, la desaparición de una persona, nos juntamos todos para proteger a la familia, para limpiar una fuerza de seguridad si tiene un accionario mafioso y para darle una certidumbre a la sociedad respecto de hacia dónde va la política de seguridad. Me parece que en estos temas es donde hay que mostrar estatura, donde no pesa la bandera política, donde tiene que pesar la mirada del país. Mira, yo te lo voy a poner en un ejemplo chiquitito. A mí me pasa por estos días una cosa local que al principio me causaba gracia, hoy ya me da pena también, mirando este marco, que es que veo a gente haciendo campaña en Tigre diciendo que quieren eliminar el sistema de seguridad municipal y provincializarlo. Yo la verdad creo que lo bueno es que, digamos, se restan votos ellos mismos, pero al margen de eso, lo que digo es 10 años de construcción de una política donde la gente pagó rigurosamente un sistema, cada cámara la pagó, cada móvil lo pagó, cada botón de pánico lo pagó, 10 años de esfuerzo y que un día para el otro venga uno y pegue un bandazo y es lo que nos pasa en la Argentina. Por eso preguntaba al principio, ¿cuánto más vamos a permitir que nos sigan tironeando, que nos sigan empujando de un lado o del otro? Hoy un pibe en Martínez, en la zona de San Isidro, me decía el chat de mi grupo de amigos, dice, somos 10, 2 que estamos en un lugar y después 4 y 4 que se están matando. Digo, ¿hasta dónde vamos a llevar eso? ¿Hasta dónde están dispuestos? Yo se lo pregunto además con mucho respeto al presidente, a Cristina, ¿hasta dónde están dispuestos a llevar la pelea que nos lleva inexorablemente al fracaso como país? ¿Pueden preguntar? Choni. Me parece que es el día para, como ustedes dijeron, no hacer campaña, no hacer campaña, como decía, bajar las campañas, porque hoy es un día muy delicado. ¿Por qué? No, práctico, es una pregunta, porque todos los partidos políticos, los diferentes candidatos bajaron sus actos de cierre. Sí, por eso, pero en los medios también. Ahora, ¿por qué en los medios no se dio? ¿Por qué esta estrategia de todos, de seguir en los medios y bajar los actos? Cuando es casi lo mismo. Porque los productores de ustedes nos matan, nos llamaron todos a decirnos no suspendan, nos pasó en todos los canales a todos, ¿eh? Son todos, es para todos la pregunta. Pero además, yo tampoco creo que el silencio sea la solución, a mí me da la impresión bajar los actos, entonces. El gran problema, porque una cosa es que los actos están pensados con los papelitos volando para el techo y eso es lo que me parece que no corresponde en este momento, pero lo que sí corresponde es dar la cara. Yo creo que el mayor problema que tenemos es cuando estas cosas se silencian. Durante 78 días intentaron que el tema estuviera dentro de un cajón para que no se hablara y termina explotando de esta manera. Hoy nosotros estamos obligados a hablar. Me parece que el silencio no es bueno. Hay debates que no se dieron, lo cierto es que la campaña debió habernos obligado a todos los candidatos a fijar posiciones sobre cuál debe ser el rol de la fuerza de seguridad, cuál es el papel de la justicia. A mí me llama mucho la atención que cuando uno conversa con cualquier vecino todo el mundo reclama justicia. Hay un informe que dice sobre la desconfianza social, la justicia está al tope. ¿Alguien escucha hablar a los candidatos de la justicia? Nosotros hicimos eje, uno de los ejes de nuestra propuesta de campaña es justicia y transparencia. Claudio Zaboya compartió conmigo un debate la semana pasada. Es un tema central. Entonces, no es bueno las campañas donde solamente se reparten espejitos de colores, se habla de superficialidades, nos obligan a veces a hablar de la campaña en lugar de hablar de las cosas que proponemos. Quería decir esto, justamente. Hoy en lugar de hablar de grieta y que es todas esas cosas que el lunes, el martes se van a poder seguir hablando, qué sé yo, hoy es un día para hablar de qué está pasando con Santiago Maldonado y con la justicia respecto a Santiago Maldonado. A mí me gustaría escuchar a Frente Renovador, Un País, GEN, lo que sea, preguntarnos por qué la primera investigación lo saco al juez Gérald, porque ahora evidentemente el juez Gérald tuvo un resultado, que era no el que nosotros queríamos pero tuvo un resultado, hizo tan mal las cosas. ¿Cómo puede ser que un juez llamado Guido Otranto que le tuvo que pedir permiso con miedo, timorato, a la comunidad mapuche y no pudo entrar tres veces al lugar donde ahora sí entró el juez general? Ustedes saben que el juez, este juez de ahora el nuevo, negoció con la comunidad mapuche y le dijeron bueno, entrá pero desarmado, entrá pero con buzos tácticos, entrá pero sin los perros, ese es el debate que tienen que hacer ustedes. Ahora sí, por favor, la justicia es lo que decías vos. Yo creo dos cosas, una que el juez anterior, está claro que no lo estaba buscando, o sea, no actuó para nada como debería haber actuado, por otro lado, creo que pasaron dos cosas del gobierno que complicaron, una, que el presidente no fue a ver a la familia, eso es fuertísimo, tiene la grieta en la cabeza, lo que tiene que hacer es ir y abrazar a la familia y lo otro que la ministra dijo yo defiendo la gendarmería, yo voy a defender la gendarmería, se vio más como ministra de gendarmería que como ministra de 42 millones de argentinos, creo que eso empezó a complicar, me parece que el nuevo juez aún con dificultades está avanzando y eso es correcto, está generando logros, creo que la familia no le crea a nadie pero un poquito al nuevo juez y eso es algo positivo, ahora, la primera etapa se hizo todo mal, todo mal de verdad y nadie buscó la verdad sino simplemente imponer un relato. Yo quiero preguntarles algo sobre las propuestas pero antes quiero decir que me parece una barbaridad comparar el caso Maldonado con el caso de la muerte de un fiscal de Estado que investigaba una presidenta, un canciller y fue muerto en circunstancias sospechosas a nada de presentar esas denuncias, me parece terrible y también me parece terrible que haya muerto por eso, pero por eso, me parece terrible que... Salude a ese ejemplo. No, lo que pasa es que... Es un ejemplo de lo mal que hizo la voz a la justicia. Pero no, se hicieron igual de mal en los dos casos. Es que hay cosas que tienen que funcionar y de manera que tienen que ver con la justicia en general. Miles de niñas y mujeres desaparecen en la Argentina. Yo quiero saber cuál es la propuesta legislativa de ustedes. Primero, para las fuerzas de seguridad ¿qué harían en una circunstancia así? ¿Qué harían con la gendarmería? ¿Qué harían para que disminuya la cantidad de gente que desaparece? ¿Qué harían con la justicia? Lo primero que te quiero decir es que no hay una comparación para ver cuál es más delito o menos delito. Hay delito. Bueno, Margarita lo dice. En todo caso, lo que hay es hechos que conmocionan a la sociedad o que conmueven a la sociedad y en los que tenemos que actuar de una manera mucho más responsable. Margarita y yo, que en ese momento expresábamos fuerzas políticas distintas, no solamente exigimos la renuncia de todos los funcionarios de seguridad frente a la muerte de Nisman, sino que además tres días antes trabajábamos por lo menos desde nuestro bloque con Nisman en lo que iba a ser el funcionamiento del lunes de la comisión. Dicho esto y entendiendo la importancia y la relevancia, en el caso Nisman pasó mucho que sobre todo Aníbal Fernández y Berni se pasearon por todos los canales de televisión destruyendo al fiscal en lugar de buscar la verdad. Pero esto no pasó ahora. ¿Me dejas que termine? Ahí difiere. ¿Puedo terminar? Acá, digamos, a diferencia de hacerse con Aníbal Fernández y Berni dando la cara, se hizo con campaña en redes que decían, o peor aún, con dirigentes diciendo que, digamos, Santiago Maldonado estaba en un porcentaje en Tierra del Fuego, en un porcentaje en Chile, se hizo aparecer un agente de inteligencia que apareció un día, declaró que lo había visto en Tierra del Fuego y al otro día desapareció. ¿Se acuerdan de ese caso? Pero nadie salió a mancillar el honor de Santiago Maldonado. Lo que quiero decir con esto es tenemos que aprender a buscar la verdad y no a destruir los hechos porque nos convienen o no nos convienen. Tenemos que aprender como sociedad y no estoy acusando a unos o a otros. Lo que digo es en la pelea se están llevando puesto todo y no pasa solamente con el tema o con este caso puntual. Te lo puedo poner con otros ejemplos. Está Mirta Tundis. Nosotros cuestionábamos y en este programa lo hemos discutido 20 veces que la plata del fondo del ANSES se usara para ponerla en títulos de deuda del Estado. Y cuestionamos a Bocio, a Kicillof. Hoy está puesta por el mismo ANSES en un fondo en Miami del ministro Caputo. Es la plata de los jubilados y lo que digo es que tenemos que tener la misma vara para juzgar las situaciones que nos parecen injustas. Se trate de quien se trate porque eso nos va a permitir construirnos como país hacia adelante y con la misma vara pretendemos que nos midan a nosotros. No es que estamos diciendo... No es que las leyes existen. Digamos, hay una violación en el caso del ANSES por ejemplo, hay una violación anterior en el uso del fondo de garantía excesivamente que además arranca con cabalos y hay una violación ahora pagándole comisión al fondo de un ministro. Lo que pasa es que ahora es más coqueto decir que es conflicto de intereses. No es conflicto de intereses. Tenemos que hablar con claridad de las cosas porque si no lo que nos va a pasar es que nos vamos a desgarrar como sociedad. A ver, sigamos con otro tema porque obviamente que en la Argentina pasan cosas y seguimos obviamente expectantes de lo que continúe pasando ahí. Tenemos móviles en vivo y todo en una noche muy importante para todos los argentinos. Vamos al próximo informe. fuertes repercusiones por pedido de desaforo y detención de De Vido. Esto pasó, esto aconteció el día de la fecha. Mirá. Los fueros en el ojo de la tormenta. A pesar de la apelación de Julio De Vido que busca trasladar la decisión a la Cámara de Casación nada parece detener el debate de la semana que viene en el Congreso. Aquí un raconto de las voces de todo el arco político que ayudan a prever la votación. De Vido debe estar preso hace rato porque tiene el poder suficiente para obstaculizar pruebas. ¿Por qué ha sido responsable político de la masacre de Once? Seguramente el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales lo vamos a despachar favorablemente. Y espero que el miércoles en el pleno de la Cámara sea aprobado el desafuero. Ahora creemos que es una muy buena oportunidad el miércoles para que ningún diputado ni ningún senador más tenga fueros. Según otro corrupto que él lo sepa ojalá que se lo lleve puesto. Si él tiene datos de alguien que afanó que vaya preso también eso es lo que necesitamos en la Argentina terminar con la impunidad de la corrupción. Los fueros que tenemos los legisladores no son para impedir el proceso penal cuando se nos investiga. Ni de Vido ni nadie debe salirse del proceso penal invocando los fueros. Yo lo sufrí en la propia Carrió dijo barbaridades de mil hice juicios y ampararon los fueros. Por supuesto que estoy de acuerdo en que lo mejor es que deje la cámara. Si lo deja porque renuncia porque lo desaforamos no me parece que haya mucha diferencia. Bueno, Orte quiero escuchar que te veíamos recién ahí. A ver... Sos como la bomba Tucumana en lo de Tinelli que la tienen fuera del programa. Es que tu producción no me invita, viste. Sí. Qué mentiría. Acá me te dice mentirosa. ¿Qué pasa con De Vido Cabaño? Nosotros tuvimos una actitud coherente durante todo este tiempo. El año pasado cuando el juez Rodríguez adujo que los fueros le impedían allanar el domicilio presentamos un proyecto de ley para la modificación de la ley que dicho sea paso todavía sigue ahí. Estuvimos un año dando vuelta en las comisiones y todavía no se puede reformar. La ley tiene interpretaciones disímiles. También tuvimos una posición muy firme cuando el fiscal Stornelli pidió la detención y el desafuero. Y tuvimos una discusión en nuestro bloque respecto a suspenderlo o directamente sacarlo de la cámara. Fuimos al recinto con la mayoría de nuestro bloque en la posición de excluirlo de la cámara votamos en ese sentido. O sea que nuestra posición es clara. En el medio hicimos un pronunciamiento público firmamos todos los integrantes del bloque que lidera Sergio y que lidera Margarita ante escribano público nuestro autodesaforamiento que dicho sea de paso nos ligó unas cuantas críticas nosotros entendemos que los fueros son del cuerpo y que nosotros no nos tenemos que esconder en la investigación judicial lamentablemente está ahí. Ahora el requerimiento es de un juez de un juez que además habla de la detención de debido o sea que no solamente se estaría tratando el desafuero que es un tema en el cual nosotros sin ser arbitrarios tenemos discrecionalidad tenemos el tribunal envió alrededor de 300 hojas en un sumario o sea que los diputados que quieran hacerse de información la tienen en la comisión de asuntos constitucionales el martes vamos a funcionar en la comisión seguramente le vamos a dar dictamen no se necesita una mayoría simple en la comisión y el miércoles si las dos terceras partes de los diputados están de acuerdo y votan el desafuero estaremos resolviendo un problema que para la sociedad es muy importante porque faltaron 15 dicen en la última donde la izquierda la izquierda dice que no votó a favor sino que ellos pretendían otra historia pero que fueron ustedes cambiemos el GEN partidos provinciales porque ahora el diputado que no vote queda expuesto a una complicidad con debido por algo si yo yo no voy a tildar a ningún colega de cómplice de debido bajo ningún punto de vista lo que digo si y lo digo fehacientemente porque esto lo tenemos muy hablado fundamentalmente con Sergio que es el que lidera nuestra fuerza y el que en este sentido es inflexible las prerrogativas de sangre y de fueros se terminaron en la Argentina en 1813 la asamblea del año 13 terminó con los privilegios y lo que nosotros tenemos son fueros para opinar no tenemos fueros para protegernos de los procesos judiciales así que ahí somos categóricos por lo menos en lo que hace nuestro bloque los demás tendrán que hacer sus propias evaluaciones a mí me parece que otra vez tenemos en el centro de la discusión el papel de la justicia en la Argentina el problema más grave no es la corrupción es la impunidad de los corruptos y la impunidad es la garantía que desde hace mucho tiempo la justicia les viene dando porque hay muchos que festejan la medida de debido pero acá no es como en el dicho popular que muerto el perro se acabó la rabia con la corrupción no es así preso un corrupto no se termina la corrupción esta misma justicia que algunos celebran y que en algunos casos baila al ritmo de las necesidades electorales del gobierno es la que hace mucho tiempo debió haber detenido a la señora Kirchner porque la propia justicia dice que la señora Kirchner es la jefa o líder de la banda o asociación ilícita que debido integra pero perdón en 10 de diciembre mucho cuidado con las necesidades electorales tres días antes de la elección nos pasó lo mismo en la PASO tres días antes de la PASO tuvimos que discutir también el desafuero debido y otra vez viene ahora no es casual sí, un minuto María Julia ¿te parece Margarita que debido es como digamos el chivo expiatorio que le sirve al gobierno y que la justicia está siendo funcional a esa estrategia electoral ¿lo ves así de sencillo? eso es lo que estoy diciendo más allá de que creo y comparto absolutamente que hace mucho tiempo que debió estar preso porque es responsable de muchísimos delitos ahora también tengamos claro algunas cosas y Sergio lo planteaba muy bien recién cuando hablaba de los conflictos de intereses hay que leer la causa por la que debido está siendo citado hoy es el desvío de fondos a través de una tercerización de recursos que se ha hecho en las universidades públicas una práctica absolutamente repetida durante el kirchnerismo cuando asume Macri dicta un decreto que dice no se puede hacer más yo hace dos meses presenté una denuncia penal contra el ministro Aranguren porque el ministerio de energía utiliza la misma práctica los mismos convenios de asistencia técnica y capacitación para desviar dinero ilegalmente ¿a dónde? entonces ojo a la UTN ¿cómo? a la UTN a la UTN exactamente en aquel caso se hizo en el caso debido es UTN Universidad Tecnológica Regional Santa Cruz y la fundación de la Universidad Santa Cruz el caso de Aranguren es UTN Regional Venado Tuerto y una asociación llamada ATVEN Asociación Tecnológica de Venado Tuerto que es la que desvía el dinero yo pedí hace dos meses el informe al Ministerio de Energía me mandó el listado de las personas que cobran sueldos de entre 10 y 50 mil pesos a través de esa fundación y me encontré que hay una cantidad de jubilados de más de 70 años también se hizo con el tema de Argentina Sonríez ¿se acuerdan? del plan dental que había hecho la cuñada de Máximo exactamente Rocío García y ahí aparecía UTN que no tenía carreras odontológicas o sea era increíble ahora la semana que viene va preso debido me gustaría ser informativo más allá de y no se acaba la corrupción y la corrupción la semana que viene pero esto es importante va a ir preso debido porque el juez Rodríguez ya dio trámite al pedido de desafuero ya mandó la cédula ya la tiene Emilio Monzó en su poder que es el presidente de la Cámara de Diputados martes es la comisión para que la campaña está gritando yo creo que un solo dato que me dijeron a mí puede ser y esto lo quiero preguntar si el miércoles se da el desafuero que ya esté la policía ahí pidiendo la detención de Julio De Vida ¿Camaño? Sí sí es así porque además el juez lo que hace es un oficio en el cual instruye al Ministerio de Justicia para que se proceda a la detención si la Cámara lo desafora que ya están los votos exactamente la Cámara tiene que reunir las dos terceras partes de los votos la Cámara completa no tendría las dos terceras parte de los votos si el bloque del kirchnerismo vota a favor de De Vida si están todos presentes son 172 Graciela si están los 257 presentes 172 y ahí no tenés los dos tercios de la única manera que tenés los dos tercios es si tenés algunas ausencias él no tiene la obligación de ir con lo cual no se hagan la película ya dijo José Luis Gioja que antes había votado en contra que ahora va a votar a favor estoy hablando del diputado de San Juan ex gobernador porque tuvieron un costo social muy grande tremendo ya dijeron los diputados de izquierda que cambian los del movimiento Evita que son los de Randazzo van a cambiar y los del Frente Cívico de Santiago del Estero que son 6 también van a cambiar y a ver está en 8 yo en realidad lo que veo que tenemos una falla institucional muy grande en todos los aspectos con respecto al tema de desafuero de debidos que lo planteó muy bien Graciela que nosotros hicimos esa renuncia en realidad era demostrarle a la gente que nosotros nos comprometíamos porque en realidad sí nos criticaron un montón que eso no era lo correcto que eso no era lo legal la explicación es que nosotros nos comprometíamos ante los ciudadanos a nunca ampararnos ante los fueros si alguien hace denuncia contra nosotros el día que pedimos el tratamiento formal dentro de la cámara porque habíamos pedido el desafuero o sea renunciamos a los fueros había una presentación del diputado Raffo estábamos en contra de la expulsión del desafuero el mismo Mazot Nicolás Mazot había dicho que nosotros no estábamos en condiciones de hacer esa renuncia ante Escribano porque no era lo correcto que lo correcto era lo que él había hecho ante la cámara presentar su renuncia ese día pedíamos que vengan porque era de la única manera de dar señales ante la sociedad que realmente no podemos ampararnos sin embargo estaban mirando detrás de las puertas como estábamos en soledad un manojo de diputados que éramos los del Frente Renovador los de Margarita Libres del Sur Donda y parte de la izquierda porque estaba Néstor Pitola la cosa no termina ahí porque todos nos quedamos con la foto de la detención de tal o cual pero después todos se callan la boca se contratan los mejores estudios de abogados la justicia es como si fuese un rengo contra una Ferrari y nunca se llegan a juntar o a reunir las pruebas cuando están todas las pruebas no se lleva a juicio oral y las maniobras dilatorias son las que les permiten a todos los corruptos matarse de risa de todos nosotros va a ser un símbolo si efectivamente como todo hace pensar el dictamen sale el martes el miércoles se logran los votos y debido queda detenido la pregunta es si genera un precedente para Cristina Kirchner que según hoy parece entraría en el Senado bueno con las causas judiciales que también enfrenta si esto puede generar un precedente el caso no es el mismo yo creo que el precedente que más se ajusta a Cristina es la propia Cristina cuando siendo ella presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el año 2002 impidió el ingreso del senador Romero Feris porque tenía una cantidad de procesos pendientes donde había sido investigado por delitos en contra de la administración pública exactamente el mismo caso que ella y ella lo hizo con un fundamento político institucional muy bueno en aquel momento que el Senado no podía ser la guarida de delincuentes que el Senado tenía que protegerse de alguna manera para impedir que alguien que tiene procesos no tenía ninguna condena al igual que ella y a veces que ese va a tener que ser el argumento con el que los senadores revisen el pliego la idoneidad del título de la señora de Kirchner antes de ingresar y una en referencia a la pregunta hoy de Natalia sobre las leyes y este tema hay muchas leyes que se deberían estar tratando y que deberíamos modificar una es por ejemplo en la investigación de los delitos de corrupción no puede ser que un funcionario imputado de cometer delitos contra el Estado tenga 20 recursos para presentar sin violar la garantía de defensa en juicio hay que acotar y que tenga un recurso para presentar Sergio no, no simplemente Margarita recién ponía el ejemplo de De Vido y de Aranguren ¿no? y digamos nos terminamos siempre quedando en mirar un pedazo del vaso lleno o vacío y lo mismo con el tema de los fueros yo lo que digo es el miércoles vamos a votar el desafuero de De Vido ¿no? ¿por qué no aprovechamos que hay tanto consenso y sacamos el fuero o los fueros de todos los diputados? ¿para qué quiere los fueros un diputado? era porque se quiere escapar de la acción claro ¿por qué no aprovechamos y sancionamos la ley que cambia los fueros y le sacamos los fueros a los diputados y a los senadores? porque nosotros al Congreso vamos con un objetivo claro nosotros vamos en defensa del laburante vamos en defensa de la clase media vamos con 5 o 6 ejes que son parte de nuestra propuesta de campaña que desgraciadamente no hubo debate y no se pudo llevar adelante pero también vamos con la tranquilidad de que no necesitamos los fueros para nada ninguno de nosotros tiene causas judiciales ninguno de nosotros tiene reproches en la justicia Sergio ¿cómo hacemos para pasar como decías vos de los casos puntuales a lo estructural? así por ejemplo eliminemos los fueros de todos hay una anécdota que nos involucra a los dos personalmente aunque quizá vos no lo recuerdes porque pasó hace casi 10 años me acuerdo un sistema igual al que ahora se denuncia por debido es el que hace 10 años funcionó con la ex secretaria de medio ambiente Romina Piccolotti que usaba una en ese momento en una fundación que se llamaba Argeninta donde se derivaban los aportes lo mismo que ahora con las universidades soy yo el que lo cortó y vos sos la que lo cortó y el que la echó un año después yo casi termino la parrilla con eso y vos un poco no te acordás tu antecesor Fernández la protegió y bueno hizo una desgraciadísima conferencia de prensa al respecto pero vos lo cambiaste sin embargo años después el mismo sistema se usa con las universidades pasó ¿cómo hacemos para cortar con eso? porque el congreso es clave para esa historia bueno a ver volvemos a lo mismo vamos siempre terminamos discutiendo lo puntual discutimos debido discutimos digamos Santiago y comparamos con Nisman y nos vamos desgarrando volvemos al inicio del programa nos vamos desgraciando como sociedad porque el problema es estructural si tenemos un problema porque debido se escapó de la justicia tanto tiempo por los fueros y no queremos que el día de mañana Aranguren por ejemplo si es diputado se escape de la acción de la justicia por hacer lo mismo que debido lo que tenemos que hacer es eliminar los fueros ¿por qué tanta resistencia a que el miércoles cuando votemos el desafuero de debido votemos el desafuero de todos? yo le pido a la gente que de acá a las 12 de la noche del jueves o a las 8 de la mañana del viernes le pregunte al resto de los candidatos quién está dispuesto a renunciar a los fueros ¿puedo repreguntarte de eso? ¿con respecto a eso? Scioli a ver claro digo la ley de unidad ciudadana llamaba Scioli por ejemplo yo sé que se escondió que para lo único que habló fue para explicar que se había reconciliado con Gisela ¿por qué no puede ser Scioli? a ver porque la orden es esconder a todos los que tienen causas entonces lo que digo es cuando yo planteo cuando yo planteo esto de nosotros vamos con un mandato que tiene que ver con defender a la clase media con defender al laburante con limitar y corregir los errores que cometa el gobierno con marcar una oposición que además construye una alternativa para la Argentina pero también vamos con libertad ¿cómo va a defender a un laburante o a un jubilado alguien que tiene que dedicar la mayor energía de su tiempo a defenderse en tribunales? te hablo como alguien que viene de afuera creo que los fueros son una ridiculez yo no necesito dar fueros para dar clases igual se recién arranca y te pedí pero creo que lo que me pasa digo lo que me parece que lo plantea Sergio es entrar por lo siguiente participar tiene que significar dar testimonio ¿sabes? en algún momento tiene que suponer que no llegas a la política para tener privilegios y los fueros parece que fueran el primer privilegio de todos hoy si los fueros no existirían debidos estarían en cana porque tienen pedido de detención pero parece que no es el único es el tema bueno que por eso me parece que lo que plantea Sergio es central porque para que la política intente recuperar el vínculo que perdió con la sociedad tenemos que intentar demostrar que no estamos participando para tener privilegios es decir a ver la sociedad no le debe nada a los políticos es al revés los políticos son los que le deben algo a la sociedad a ver marianela que tal Santiago en realidad digo escuchando a todos los panelistas yo creo que el tema de la corrupción vinculada a la impunidad como bien lo plantea Margarita es un gran problema de nuestra sociedad pero hay que dejar actuar a la justicia hay que controlar a la justicia para que la justicia lleve adelante las investigaciones ya sea en el caso Maldonado como en cualquier hecho de corrupción y tenemos que fortalecer las instituciones porque si no hoy es debido pero mañana va a ser Scioli y pasado va a ser Cristina y siempre vamos a tener corruptos siempre y cuando las instituciones nuestras no funcionen como tienen que funcionar pero otro problema más Mariana la gente debido es diputado porque lo votó la gente la doctora la kirchner la senada debido fue escondido no le echemos la culpa a la gente porque debido fue escondido en una sábana en la que había 35 pero para si Scioli va escondido también Pablo si Scioli ahora está escondido en la sábana pero todos sabemos que Scioli es candidato digo todos sabemos que Scioli es candidato Cristina está visible no? Cristina es mudo Mariana Mariana pone Mariana pone el acento me parece que en un tema que es central yo cada dos años vengo acá porque rendimos examen frente a la gente Felipe yo Margarita y otros rendimos examen y vamos al voto y olvídate por un instante de Comodoro Pi porque todo el mundo enseguida asocia la idea del juez a Comodoro Pi los jueces rinden el examen una sola vez y se quedan para toda la vida sin revalida sin un mecanismo cada 5 años de tener que darnos explicación de si tardaron o no en dictar sentencia si hicieron o no en tiempo y forma los allanamientos si cumplieron en la atención a la víctima pero se puede cambiar pero claro que se puede cambiar y lo que pasa es que hay que tener el coraje hay que tener el coraje de meter mano y además hay que tener la espalda limpia para decirlo así ahora Sergio como nos afecta a ustedes la polarización porque ustedes quedaron en el medio y no son de un lado ni del otro y están como eso les puede somos de otro lado no de un lado ni del otro somos de otro lado no soy de aquí no soy somos de otro lado somos de un lugar que no cree en la Argentina fracturada que no cree en la Argentina dividida como botín de guerra donde bandas de empresarios o bandas de políticos se pelean por el poder y se olvidan de la clase media y no son tan distintos como nos quieren contar que son en definitiva no son tan diferentes a mi me llamó la atención en estos días sale una noticia la gobernadora Vidal denuncia la corrupción de los últimos años yo estuve en el coloquio de ideas estuvo Liliana también la gobernadora entra los empresarios se deshacen en aplausos y ella llega rodeada de dos ministros de Scioli que estuvieron con Scioli hasta el 10 de diciembre del 2015 dos ministros de Vidal que hicieron campaña para Scioli para Aníbal Fernández y para De Vido hicieron campaña para que De Vido entrara en la Cámara de Diputados y hoy son dos ministros de María Eugenia Vidal y los empresarios aplauden y nos dicen que las cosas cambiaron entonces no son tan diferentes 10 segundos para cerrar no, sabes que creo que la vara quedó muy baja yo creo que el kirchnerismo dejó una vara institucional no solamente institucional también en economía en la parte social demasiado baja y entonces es como que encontramos que la dirigencia fundamentalmente la gente que hace opinión inmediatamente justifica todo no estamos levantando la vara de esta sociedad tenemos que ser más exigentes tenemos que poder levantar la vara que el kirchnerismo dejó por el suelo porque ahí es donde después caemos en las cosas que estaba planteando Margarita que es utilizar los mismos recursos las mismas metodologías nada más que con un traje más elegante muchas gracias por el estado te tenía todos los programas que va a venir y tomando un trago ¿qué te gusta tomar? ¿algo? ¿eh? ¿ahua? bueno, te tenés una botellita de agua ¿le damos? ¿eh? gracias por venir muchas gracias Sergio Margarita muchas gracias a todos por estar bueno, están pasando los diferentes candidatos estamos a horas de que